¡Suscríbete al canal! Entonces encontré esta bolsita y bueno la vamos a estar abriendo el día de hoy Esta me costó $5.99 en la tienda Trip City Esto lo compraron en la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Yo vivo en el Valle de Texas Y bueno pues vamos a ver exactamente que sale en esta bolsita Tengo aquí una canastita donde voy a estar poniendo las cosas Para que no se me vaya a caer porque estoy aquí en mi escritorio De hecho hoy no estoy donde normalmente grabo Hoy me vine a mi escritorio que gracias a mi esposo me regaló este auditorio Y bueno pues vamos a empezar a sacar Y bueno lo primero que viene es este que viene siendo un perrito Bueno eso sí Y déjenme saber si les gusta así el video de esa manera O prefieren que nada más les muestre las cosas así como realmente lo hago en la mesa Porque hay gente que les gusta más cuando se ven así como les gusta Porque a lo mejor siento como que no alcanzan a ver bien Pero hay gente que les gusta verme a mi Entonces no sé déjenme saber que les parece Pero bueno hoy lo vamos a hacer así Les digo viene este es un perrito Un perrito así cafecito Parece como un este Casi parece como un Golden Retriever Pero tiene como largo acá entonces no sé Viene otro perrito Es así Este perrito me recuerda a un perrito Que de una caricatura que salió O no una caricatura Una película que se llamaba Bingo Me recuerda Bingo Creo que es Bingo De los momentos Viene también un dinosaurio Este Está muy padre Vean esa cara Me encanta Me gusta este Está padrísimo O sea viene este No sé que dinosaurio es Pero me recuerda Si recuerdan Si han visto la película de Ay es que como se llaman En la de Parque Jurásico Jurassic Park Ya ven que al principio salen unos animales Que están así como Que corren bien recio Corren super recio Y se comen a la gente Esos me recuerdan Esos animales que corrían como en grupo Y corrían bien recio Pero no me acuerdo como se llamaban esos animales Bueno Esos dinosaurios Y viene también este Que es un pez O bueno no No es un pez Es un Un tiburón No es un pez Es un tiburón Bueno pero por ahí va También viene el agua Y viene siendo un Un tiburón blanco Dice aquí Este es del 2001 O sea este es antiguo Y algo hace Porque veo que Como que la boca se le abre Y se le cierra Pero no sé como es que haga eso No le veo por donde Pero bueno Y si es antiguo Es del 2001 Viene una ballenita Miren esta que bonita Es como para el agua De eso es como que Me imagino como que Entra el agua por acá Y luego tiene como un agujerito Y avienta agua Sí Esa es bonita Y un cake Un caballito Un dragón Creo No sé Es un dragón muy raro Pero creo que es como un dragón Este Dice Sea Lion Safari Ah este es de 1996 Y es de Safari Vltd Este está bonito Vean Es un león marino Ay este me gusta Está lindo Es un león marino Me encantan los colores Me encanta como Tiene como Vecha que Como que se hace más oscuro Así Hacia las patitas So cute Y es antiguo Este del 96 Sí Ahí dice Sea Lion 1996 Viene Otro león marino Y este También es del 2001 Supongo que este es como que Uy Pensé que había aventado este Este Vean Es como que de la misma colección De hecho trae las letras Iguales también del 2001 Dice K&M T&T K&M International Y es una Sí Es una foca De hecho no es un león marino Es una foca Y una Este también es del 2001 So Estos son como que De la misma colección Todos esos son antiguos De la misma colección Supongo que nadan en el agua Los metes en el agua Y nadan yo creo Es una tortuga Dice aquí Sea Turtle So es una tortuga de mar Vean que bonita está Ay pero la boca La tiene curiosa Ah es que yo pensé Que tenía la boca abierta Pero no Eso sí Nada que verlo ahorita Nada que ver Ok Viene Viene un Un perrito Este también es de Safari LTD Es chiquito Es un perrito Trae la lengüita de fuera Viene otro perrito Y este también es de Safari LTD So vienen varios de estos Vean este Es importante De hecho son diferentes Son así perritos Viene otro más Y este Ay este es que bonito Este es como un pug O sea un bulldog No sé Tiene la cara muy rara Ah Viene esta cosa Tan rara Es en M.L. 2013 ¿Será de alguna película? Supongo que es de alguna película Oye un boxer Mi amiga tiene una boxer Y se llama Luna Y está bien bonita Pero es como que más clarita que esta Esta es como más oscura Pero es un boxer también Y un perrito Pero se va como de caricatura A ver en la carita Es cute Viene también Ay ya se me cayó Uy ya me Ok Se me cayó Este Dice Fisher Price Fisher Price No sé Es un animal de Fisher Price Un terodáctelo No pero los terodáctelos No tienen la boca así Ay quién sabe Creo que es un terodáctelo Ay este es un perrito Es un Es un Pastor alemán German Shepherd Pero esta es una figurita Vean Este trae la quebradita La oreja Pero si es un pastor alemán Es como una figurita cerámica Miren Este es de Fisher Price Y vean Este es una gallina Iba a decir un pollo Una gallina Very cute Viene Este Que dice A ver Hmm ERTL Es parecido a los Fisher Price Pero es otra marca Pero es así como Un señor Como para la granja ¿Qué es esto? Ah es una vaca Si pensé que era Pensé que era un caballo Pero no No es caballo ¿Verdad? No ya le vi la cola Es como una vaca Un toro a lo mejor No pero no trae cuernos Creo que es una vaca Es que acá veo otra vaca Y es diferente Vean Viene esta vaca también Ah es que esta vaca Este es de Fisher Price Vean Este es Fisher Price Esto viene siendo de estos Y este es de la misma marca Que el señor Y vean Es una vaca Y es diferente Está como más como Parada Este también De esa misma marca Este es de ese mismo De marranito El caballo Ahí vean El caballo Está como bien raro El caballito Y la La ship La borrerita Y este Si es de Little People Fisher Price Little People Y es el niño de la granja Está bonito Y viene otro De Little People Otro niño de Little People Y este es un Este ¿De qué está vestido él? Como esos que llevan Los trenes ¿No? Creo Una víbora De Playmobil ¿What? Y si realmente se voltea Trae un cabello De muñeca Y no me lo había podido Quitarse hace rato Vean Este enorme ¿Cómo esto es de Playmobil? Porque ahí dice Playmobil A ver ¿Lo tengo al revés? No si ahí está Vean Dice Playmobil Pero está bien grande Es una víbora grandísima Será una boa A lo mejor Pero vean Se puede acomodar O sea Como que la puedes doblar Y así Está padre Viene también Este Que es otro tipo De dragoncito O algo así Como no sé Some type of creature Un perrito Una perrita súper coqueta Y un Otro de Safari Y otro de Safari El Titi Este está bonito Este me gusta Está muy bonito Un Un leopard ¿Cómo se llama esto? Un este Como una Un lepardo Y otro perrito Ahí está Está bonito Y este Que es un trash home Como un perrito Salchicha Tengo otra amiga Que tiene Tiene amigos No No tiene amigos Tiene perritos De estos Mi amiga Angie Ay este Que precioso Este me gusta Para dárselo A Annie Creo que A mi muñeca Annie Le va a encantar Vean Es un elefantito Y está guadito Pero está bien chiquito O para poner De adorno En la casa De muñecas No sé No pero este Creo que se lo voy a dar Annie para jugar Este está bien bonito Viene Otro Safari El CD Es este Un Perro Pastor alemán Un Siento Gondalmatas Viene un ¿Qué es esto? No sé Es un Ah es un lobo Creo que es un lobo Iba a decir Un tipo de Perro Pero no Creo que es un lobo No es un perro Gris Y los Últimos dos Que son realmente Por los cuales Compré esta bolsita Porque venían Muchos perritos Y por eso También fue que la compré Porque dije Así vale la pena Pero realmente Lo compré Porque venía Este Vean Este es un Slike Del 2010 Y este Y este Ya lo tengo Estoy casi segura Tengo que checar Pero este Es un conejito Y ven Está así como Acostadito Este es súper bonito Este ya lo tengo Pero me encanta Ese conejito Se me sigue bonito Y viene también Este otro Y este no lo tengo Vean qué bonito está Es como grisecito Con blanco Y me encantan Sus ojos Vean cómo le brillan Sus ojos Es súper Cute Entonces me vinieron Dos conejitos Y estos dos Son de la marca De Slike Entonces fue súper padre Este es del Vamos a ver Porque no podía ver 2010 también So sí Este también es del 2010 Al igual que este Los dos son del 2010 Son conejitos Slike Pero vean Qué bonitos están Me los voy a quitar Porque Los uso para leer Pero vean Están bien bonitos Están súper cute I love them Estos realmente Me gustaron muchísimo Pero este sobre todo Bueno este también Pero ya lo tengo Pero este Vean eso Está súper tierno Pero sí Todo eso venía En esta bolsita Entonces por $5.99 Creo que estuvo muy bien Aparte que les digo Venían los likes Y pues aparte Los Fisher Price Y todo eso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye